Esta es la última vez que me prometes lo que no ves Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que llamé Lo que tenías pormigo era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías pormigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías pormigo Lo que tenías pormigo era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías pormigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Y me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías pormigo Lo que tenías pormigo Lo que tenías pormigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más ¡Gracias!